Música Hermanos de mi madre parecen pájaros en el aire Historias de cocina entre sus alas en la llave Música Las manos de mi madre saben que ocurren por las mañanas Música Cuando amas la cabida por tu alemán va a desesperar Música Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Y todo se vuelve fiesto cuando se envuelvan Y por los pájaros, los pájaros llaman la vida Y la construye con el trabajo Música 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 ¡Bravo!